Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lo entendí Lejos de tu casa yo me fui Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas, aunque huí Supe que me amabas y no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué No supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Estoy aquí Aunque es el mismo cielo Y es el mismo sol Son las mismas calles pero Yo no soy No soy el mismo Y como un turista Puedo caminar Descubriendo cosas nuevas Al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces vivir Me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme Para detenerme y verte sonreír Y sentirme vivo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Mi Dios Me haces vivir Y respirar Y respirar Y respira Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrara yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado A este tiempo nací A este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré En sus propósitos eternos yo me encontré En sus propósitos eternos yo me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Tu palabra es como aceite Sobra mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas Y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido Como un náufrago en el mar Y aún perderlo Todo hasta el aliento Podría estar hambriento Como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza Como un niño sin hogar Como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Podría estar perdido Como un áfrago en el mar Podría perderlo Y perderlo Todo hasta el aliento Podría estar hambriento Como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Siempre me sostendrá Tu palabra Tu palabra Tu palabra Tu palabra Siempre me sostendrá Yo sé que tu palabra Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Señor Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu corazón Dame tu corazón Dame tu денera Dame tu vida para vivir Más que un amén, más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte, de conocerte Y en tu presencia vivir Llénanos de tu amor Saciarnos Señor Danos más de tu luz De tu plenitud Solo queremos estar contigo No separarnos ya más Con corazones A ti rendidos Que no vacilan jamás Llénanos de tu amor Saciarnos Señor Danos más de tu luz Vento plenitud Oh Tu presencia Tu presencia es mi alimento Mi porción De la grosura Que alimenta el corazón Llénanos de tu amor Saciarnos Señor Oh Oh Danos más De tu luz De tu plenitud Más que un amén Más que un deseo Tenemos hambre de ti Tenemos hambre de ti Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis ojos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro es el flor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Dispuesto estoy a dártelo todo Y así permanecer Mis ojos solo en ti fijaré En verdad mi corazón guardaré No dejes ni un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevo a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré Solo en ti confiaré No dejes de un momento de guiarme Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Vuelve a resplandecer Y pon tu paz en mí Y aquella luz que me llamó Vuelve a brillar en mí Vuelve a brillar en mí Y en tu gran resplandor Y en tu gran resplandor Y en tu gran resplandor Guía nuestro camino Por sendas de justicia Por sendas de justicia Y en tu gran resplandor Y en tu gran resplandor En tu gran resplandor Guía nuestro camino Quiero en mí Pocenadas de justicia Que no nos apartemos más de ti Guía nuestro camino Alumbra nuestros pasos Queremos siempre estar cerca de ti Vuelve a resplandecer en mí Y que tu gloria y tu verdad Puedan mi vida reflejar Vuelve a brillar Guía nuestro camino Pocenadas de justicia Que no nos apartemos más de ti Pocenadas de justicia Hoy me desperté con un concierto con el sol Aunque había silencios he escuchado una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti Pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti Pues pensaba en ti Pensaba en ti Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación Era la creación Toda la creación Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Y desde mi corazón Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor 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 Vagaba en el desierto y tú Muy distante parecías estar La soledad me ahogaba Y mi alma tu presencia añoraba El sol dejó de dar su luz Y la luna no brillaba más Y aunque te imaginaba Tú eres más de lo que esperaba Más hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Tú eres aire que me revivió Y sustento pues tú Tú eres mi paraíso En medio de la oscuridad Tu verdad me ha dado claridad Tu amor es esa lluvia Que ha hecho florecer la esperanza Más hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Tú eres aire que me revivió Y me ha llenado de vida Y me ha llenado de vida Pues tú eres mi paraíso Pues tú eres mi paraíso Oh, 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 oh Quiero estar en tu presencia y ahí habitar Y sobre tus alas el cielo tocar Yo quiero en tus brazos poder descansar Por la eternidad, yo solo contigo Sé que está mi hogar, me sostendrás, me cuidarás Es tu amor, refugio en medio de la tormenta Tu palabra y tu presencia que me alimentan Si a un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará Quiero andar en tus caminos, tus pasos seguir Y tus palabras saber distinguir Y quiero por siempre hacer tu voluntad Te quiero agradar, pues solo contigo Sé que está mi hogar, me sostendrás, me cuidarás Me cuidarás Es tu amor, refugio en medio de la tormenta Tu palabra y tu presencia que me alimentan Si a un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará Es tu amor, refugio en medio de la tormenta Tu palabra y tu presencia que me alimentan Si a un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará Me cuidará 크� ¡Oh, oh, 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 oh! Sé que tu amor me sostendrá Es tu amor, refugio en medio de la tormenta Tu palabra y tu presencia que me alimentan Si un desierto voy cruzando sé que tu amor Me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre Y me cuidará Me cuidará Tu amor me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre Y me cuidará Me cuidará Por tanto tiempo había buscado sin encontrar Este momento es el lugar de intimidad Donde el ruido se apagó y solo estás tú Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire de tu gran amor Aquí yo quiero estar Déjame descansar En tu pecho amante Ya no brotaba dentro de mí ese manantial Ya no brotaba dentro de mí ese manantial En tu pecho amante Y hoy de nuevo puedo ver Ver que aquí estás tú Aquí yo quiero estar En tu pecho amante En tu pecho amante En tu pecho amante En tu pecho amante Quiero tocar tu corazón Quiero tocar tu corazón Y contemplar tu santidad Tu paz En tu pecho amante Yentar tu paz Poder descansar Poder descansar Poder descansar Poder descansar Poder descansar Callada está mi alma para conocerte. Tranquila está mi mente para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, saciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Tu amor es melodía que la quietud me arrulla. En medio del silencio me dices que me amas y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz. Fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, saciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Fluye en mí, Señor. Fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, saciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy vendidos a ti. La única razón de nuestra oración hoy eres tú. elevamos olor fragante para ti, para ti, para ti, solo a ti. Que sea la gloria al Señor. La alabanza y la adoración, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy vendidos a ti. La única razón de nuestra oración hoy eres tú. Que elevamos olor fragante para ti, para ti, solo a ti. Que sea la gloria al Señor. Que sea la gloria al Señor. Que sea la alabanza y la alabanza y la adoración. Que sea la gloria al Señor. Que sea la gloria al Señor. Que sea la gloria al Señor. El Señor. Mi Señor. Mi Señor. Mi Señor, mi Dios. Señor, tu Dios. Solo a ti será la gloria al Señor. Gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a Ti será la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua conoce que Tú eres el Señor. Tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres mi Señor. Es difícil entender cómo viviste tú por mí. Siendo yo como soy, Tú te diste por mí. Es difícil entender cómo viviste tú por mí. Traicionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá. Más allá de todo, te entregaste. Precioso Cordero, majestad inigualable. Recibe adoración. Recibe adoración. Es difícil entender cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo viviste tú por mí Presionado y rechazado y derraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregaste Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregaste Precioso Cordero, en majestad inigualable Recibe adoración Recibe el oración Recibe el oración Recibe el oración Más allá de todo Te entregaste Y al contemplarte Se me acaban las palabras Más allá de todo Te entregaste Dicioso cordero En majestad e inigualdad Recibe el oración 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 Recibe el oración